Música Bajo un rumor de arrayanes muy cerca del río Pasa el trapiche las horas moliendo un cantar Hay un tapiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas las mieles burbucan Y sigue volcando el sonoro trapiche en las bailas Su verde cantar Bajo un rumor de arrayanes muy cerca del río Pasa el trapiche las horas moliendo un cantar Hay un tapiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas las mieles burbucan Y sigue volcando el sonoro trapiche en las bailas Su verde cantar Arre, arre, arre mula vieja Arre, arre, sigue la molienda Sangre verde, mar, del cañado, sal, el guarapo, rueda En una canción de aroma y color por la chumacera Van abriendo, van abriendo Flores de panela Que tan alcané Perfume de miel Olor de la chumacera Olor de mi tierra Olor de mi tierra Arre, arre, arre mula vieja Arre, arre, arre mula vieja Arre, arre, sigue la molienda Sangre verde, mar, del cañado, sal, el guarapo, rueda En una canción de aroma y color por la chumacera Van abriendo, van abriendo Flores de panela Que tan alcané Que tan alcané Perfume de miel Perfume de miel Olor de mi tierra Olor de mi tierra Y al tender la tarde Su manto de grana Por la verde calma Del cañón Del cañón Del cañón Los triples se van Los triples se van De vuelta De vuelta Lo O 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 Canto al corazón, de la tierra al sol, de mi torbellino. ¡Gracias!